¿Qué tal? Bienvenido a nuestro taller de Power BI. El día de hoy desarrollaremos la introducción a Power BI con los siguientes elementos. Lo primero que haremos es una introducción a Power BI. Luego veremos cuáles son los beneficios que aporta utilizar Power BI. A continuación, veremos los componentes que integran la suite de Power BI. Luego, el flujo de trabajo que normalmente se aplica con Power BI y la instalación de Power BI en su versión desktop para que esto sea un proceso exitoso. Finalmente, mostraremos el primer entregable, en este caso el primer panel. Bien, importantísimo entender que las organizaciones actuales deben ser capaces de entender su entorno y actuar inmediatamente. Inclusive las personas también deberían de hacer eso mismo. Es importante considerar que la digitalización acelera en general el crecimiento tanto en volumen, velocidad y variedad de datos. Es decir, tenemos tantos datos que tanto empresas como personas no son capaces de entenderles y sacarles el máximo provecho. Asimismo, los profesionales de diversas ramas deben ser capaces de convertir dicha data en información. En información valiosa que le permita a su organización, a su empresa, tomar decisiones acertadas. ¿Y por qué debes usar Power BI? En realidad existen muchas herramientas similares a Power BI. Pero Power BI se caracteriza por lo siguiente. En el año 2022, por cuarto año consecutivo, Power BI fue considerado por Gartner como la plataforma más completa y con mayor capacidad de ejecución del mercado. Es decir, que dentro de sus cualidades nos brinda información confiable y sobre todo, multiplataforma, tanto para versiones desktop, web y móvil. Ahora, las características de Power BI le permiten ser aplicado a millones de casos, utilizando diversas fuentes de datos y, sobre todo, la posibilidad de interactuar fluidamente. Esta última posibilidad es sumamente importante porque permite que el usuario pueda extraer y actuar información muy importante con respecto a los paneles que se hayan planteado. Finalmente, Power BI brinda alta usabilidad, inclusive para personas con muy poca o con nula experiencia. Cuando nosotros utilicemos Power BI, debemos estar conscientes de que es posible que empleemos los elementos de su suite. Y los elementos de su suite son tres. Primero, Power BI Desktop, que es una aplicación de escritorio para Windows, tanto en las versiones de 32 y 64 bits. Por supuesto que recomendamos usar e instalar la versión de 64 bits. El segundo componente es el servicio de Power BI. En realidad, es de tipo SaaS, es decir, se considera un software as a service, ya que tenemos la posibilidad de operar completamente en línea con este servicio de Power BI. Finalmente, tenemos Power BI Mobileye. En este caso, lo que nosotros hayamos generado desde Power BI Desktop, podemos optimizarlo para tener una aplicación totalmente orientada a dispositivos móviles, como sean en la plataforma Android o iOS. En las imágenes, puedes ver algunas de las visualizaciones que se obtienen al utilizar Power BI. También es importante considerar esto último. Al unir los tres componentes de la suite de Power BI, podemos crear, compartir, detalles del negocio que probablemente no habían sido descubiertos antes. Esta última característica es sumamente importante que la tomes en cuenta. Ahora, la arquitectura del flujo de trabajo de Power BI permite que podamos traer datos y crear informes desde toda una multitud de orígenes de datos. Sean, por ejemplo, archivos de texto plano, sean bases de datos o inclusive servicios web. También, el servicio de Power BI permite compartir informes y crear nuevas visualizaciones y paneles, específicamente con los usuarios de la organización. Y, finalmente, el uso de aplicaciones móviles permite, de alguna manera, compartir esta información para que esta pueda ser consultada en cualquier momento. Bien, en la arquitectura de trabajo de Power BI, vamos a encontrar elementos como, por ejemplo, los dataset, que simplemente son la agrupación de datos que nosotros hemos traído desde algún origen. También vamos a encontrar lo que son visualizaciones, es decir, elementos con los cuales nosotros permitimos al usuario pueda interactuar con los orígenes de datos. También vamos a encontrar informes. Estos informes son una agrupación de las visualizaciones. Finalmente, tenemos a los panels o paneles, los cuales pueden agrupar a diversos informes. Bien, entonces, haciendo un detalle de lo que son, por ejemplo, los datasets, tenemos que esto es una agrupación de datos acerca de hechos o registros del negocio o de algún evento que nosotros quisiéramos seguir. Los datasets pueden ser sencillos o, en realidad, pueden ser combinados. Además, esta palabra de combinados debe entenderse, desde el punto de vista de base de datos relacionales, como enlaces de varias tablas. Además, para los datasets, Power BI proporciona toda una diversidad de conectores hacia diversas fuentes de datos, como ya hemos comentado antes. Con respecto a las visualizaciones, verán más luego en las aplicaciones prácticas que es posible incluir visualizaciones bastante complejas, como también sencillas. Sencillas como simplemente una tarjeta que llega a mostrar un único valor o complejas, como, por ejemplo, gráficos, tablas o matrices, con las cuales es posible, de alguna manera, incluir varias dimensiones. También, por ejemplo, trimaps, donde podemos tener, por ejemplo, valores jerárquicos. En la imagen, puedes apreciar algunas de las visualizaciones. Hacia la izquierda y en la parte superior, se notan claramente varias tarjetas. Como dijimos antes, las tarjetas o cards se utilizan para mostrar valores únicos. En la parte central o la columna central, puedes apreciar varios gráficos, empezando de gráficos de líneas, gráficos de columnas. Hacia la derecha tenemos gráficos de barras, un trimap, por ejemplo, o un gráfico de barras con acumulados, donde ya podemos empezar a analizar y extraer información que corresponde a un tratamiento que el diseñador haya dispuesto. ¿Qué hay con respecto a los informes? Como antes mencionamos, los informes son colecciones de visualizaciones. Es más, lo que acabamos de ver antes es un informe. Verás que contiene elementos que están relacionados, relacionados por varios aspectos. Pero uno de ellos, y fundamentalmente, es que tienen información con respecto a un evento específico del cual queremos informar. Los informes se organizan en base a páginas. Los informes se pueden crear desde Power BI Desktop o desde el servicio de Power BI. Y una posibilidad que nos da el servicio de Power BI es de compartir estos informes con únicamente usuarios autorizados. En la imagen podemos ver en detalle un ejemplo de informe, pero acá te invito a que observes en detalle los paneles que tenemos hacia la derecha. Tenemos, por ejemplo, el panel de visualizaciones. En la parte inferior puedes apreciar, por ejemplo, las páginas que pertenecen a este informe. Bien, ahora, con respecto a los paneles o dashboards, debemos entender que estos son un subconjunto de elementos de uno o más informes que se visualizan juntos. Los paneles son bastante usados para ofrecer una mejor idea de una historia que intentamos representar. Al igual que los informes, los paneles también tienen la posibilidad de ser compartidos con usuarios o grupos de usuarios. Bien, en el caso de la imagen que mostramos en este momento, déjame decirte que en realidad lo que te estamos mostrando tiene datos provenientes desde dos informes. Entonces, lo que estamos haciendo es reutilizar componentes y llevarlos a un único panel. Bien, este flujo aplicado, me imagino, va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Si empezamos de izquierda a derecha, verás que lo primero que revisamos son la fuente de datos. Desde la fuente de datos generamos el dataset. Por ejemplo, en este caso, una fuente de datos para lo que son ventas. ¿Sí? Ventas al detalle. Muy bien. Al haber conectado hacia la fuente de datos y obtenido el respectivo dataset, podemos elaborar un informe con las ventas al detalle. De igual forma, podríamos elaborar otro informe utilizando otra fuente de datos que generaría otro conjunto de datos, pero que finalmente me serviría para un informe distinto. Al finalizar, puedo juntar ambos informes en un único panel. Bien, evaluemos lo que hemos visto hasta ahora muy brevemente. Por ejemplo, ¿qué componente de Power BI se emplea para compartir informes? En este caso, la respuesta sencillamente es el servicio de Power BI, ya que este me permite compartir informes y crear nuevas visualizaciones y paneles. Pasemos al tema de instalación de Power BI. La instalación de Power BI es en realidad bastante sencilla. Puedes empezar utilizando un navegador, buscando, por ejemplo, instalar Power BI como término de búsqueda. En este caso, se ha empleado Microsoft Edge y al emplear este término de búsqueda, ya que ya me ha devuelto un resultado donde de inmediato me ofrece la opción de acceder a la descarga de Power BI. Así que le puedes dar clic ahí. De inmediato se va a cargar la página de descarga de Power BI, pero te recomendamos no utilizar la descarga por defecto, ya que esta te va a brindar un archivo en inglés. Entonces, para ello, te recomendamos ir hacia la parte inferior izquierda y elegir el botón que dice Advanced Download Options. Esto va a permitir que luego se muestre una página donde vas a poder seleccionar el idioma de la instalación deseada. Bueno, en este caso suponemos que sería español. Habiendo elegido esta opción, te va a mostrar el tipo de instalador a elegir. Recomendamos elegir un instalador de 64 bits, específicamente para un sistema operativo Windows de 64 bits. A continuación y luego de haber descargado el archivo de instalación, vas a tener la posibilidad de iniciar con la instalación. En este caso, simplemente sería elegir o elegir el idioma en español y darle clic a Siguiente. Bien, una vez que se muestre los términos de la licencia, es muy oportuno que en este momento te tomes un tiempo y puedas dar una leída de estos términos de licencia. Si es así, le das clic al botón que estás de acuerdo y a continuación, Siguiente. Ahora se va a mostrar un cuadro de diálogo donde se sugiere una carpeta de instalación por efecto. Digamos que te recomendamos dejar esa ruta tal como se indica. Así que le podrías dar simplemente Siguiente. Bien, cuando haya concluido la instalación de Power BI, vas a visualizar un cuadro de diálogo que te anuncia que se ha concluido, pero además, en la parte inferior, una opción donde ofrece iniciar Power BI automáticamente luego de su primera instalación. Bueno, si inicia Power BI, lo que vas a notar de inmediato es que carga, pero además que se muestra un cuadro de diálogo que prácticamente abarca toda la pantalla de Power BI. En este caso, puedes elegir alguna opción que viene, por ejemplo, en el panel de color de fondo negro o, si deseas acceder directamente, puedes hacer clic en el panel de color amarillo al botón de tres puntos para que puedas cerrar esta ventana de bienvenida. De cualquier forma, va a aparecer un cuadro de diálogo donde te piden datos personales, lo cual podría ser también omitido, pero recomendamos que lo puedas completar específicamente utilizando alguna cuenta. En este caso, una cuenta corporativa o educativa va a ser aceptada por Microsoft. Bien, cuando hayas ya iniciado el entorno de trabajo de Power BI, vamos a distinguir cuatro grandes bloques. Hacia la izquierda, tienes, por ejemplo, los botones de vistas. Tienes el botón de vista de modelo, el que está más abajo. Tienes el botón de datos y, por ejemplo, el botón de interfaces. En la parte superior, de color azul, podrás notar que se ha remarcado a la cinta de opciones. Desde acá podrás acceder a cada una de las operaciones, pero esta cinta de opciones va a ir cambiando de acuerdo al tipo de vista que tú hayas elegido. En la cinta de opciones es importante remarcar el botón que nos va a dar acceso posteriormente a Power Query. Es un tema del cual hay una presentación y un capítulo específico. Bueno, y hacia la derecha tienes los paneles. En este caso, se ha maximizado el panel de visualizaciones, pero podrás observar que tenemos todo un conjunto de visualizaciones que podrías utilizar. Bien, este es el primer panel. En la parte inferior podrás encontrar un link para que puedas descargar el archivo de datos con el cual puedas conformar el dataset para elaborar este primer panel. Pero, en este caso sería muy importante que muy rápidamente puedas analizar los componentes que integran este primer panel. De hecho, tenemos hacia la izquierda algunos slicers. En realidad tenemos dos slicers o segmentadores. Luego, en la parte derecha tenemos dos gráficos circulares y en la parte inferior gráficos de columnas apiladas. Es más, al gráfico de columnas apiladas se le ha activado también una línea, en este caso una línea de tendencia. Cada uno de los detalles de la elaboración de este primer panel lo vas a poder encontrar en el video práctico que acompaña a este capítulo. Bien, finalmente, autoablando esto último, nos piden seleccionar la alternativa verdadera. Si las visualizaciones se ven afectadas por los filtros, si las visualizaciones no son afectadas por los filtros o si las visualizaciones soportan únicamente cálculos de conteo o si las visualizaciones soportan únicamente cálculos de conteo y promedio. Este tema aún no lo hemos tocado pero seguramente vas a poder aprenderlo por tu propia experiencia al terminar la elaboración del primer panel que hemos pedido antes. Pero, en realidad, la respuesta sería sencillamente que las visualizaciones se ven afectadas por las selecciones en los filtros que haga el usuario. Finalmente, como conclusiones de este primer capítulo tendríamos lo siguiente. Power BI permite aplicar el ciclo de extracción, transformación y carga denominado ETL. Luego, la arquitectura de trabajo de Power BI emplea conjuntos de datos, vistas, informes y paneles. También es posible efectuar la instalación de Power BI tanto en su versión desktop gratuitamente y luego usar el Power BI service. Finalmente, los paneles básicos requieren primeramente un dataset de datos. Muchas gracias. 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 Gracias.